Bienvenidos a la exposición de Manuel González Serrano, La naturaleza herida. Y vamos a empezar a hacer una lectura formal de la obra de este gran pintor mexicano que se ubica dentro de la Escuela Mexicana de Pintura con influencia del surrealismo y de la pintura metafísica. Y bueno, pues la primera pregunta que haríamos haciendo una lectura formal que nos va a llevar a la lectura de contenidos de la obra es, ¿en dónde encuentran lo mexicano en esta obra? El tema, los bules o los buajes mexicanos. Y sin embargo vemos que hay un tratamiento especial de estas figuras que son a todas luces mexicanas, no solamente por el contexto en el que están, un paisaje desértico, sino por el tratamiento relacionado con el cuerpo humano que el pintor les pone. Bueno, empezamos entonces a partir de esta lectura formal de la descripción que hacemos a entender que estos objetos para el pintor González Serrano son objetos que implican una lectura que va más allá, que nos invitan a una lectura simbólica. Nacido el 14 de junio de 1917 en Lagos de Moreno, Jalisco, en el seno de una familia acaudalada, González Serrano será hijo de Dionisio González y Ana María Serrano, quienes quisieron ser sacerdote y monja y quienes influirán mucho en su vida y en su formación. Esto lo veremos en cada una de sus pinturas. Vamos a hacer una lectura formal ahora de esta pintura titulada La Ventana de González Serrano y vamos a ver que tenemos un primer plano y un segundo plano, un foreground y un background. Y además este primer plano nos invita a leer tres registros y vamos a ir viendo, vamos a ir describiendo las figuras. Esto nos va a llevar inmediatamente a la lectura de contenidos. Tenemos en el primer registro lo que podría considerarse una naturaleza muerta, que vamos a ver que en González Serrano va a tornarse poco a poco en una naturaleza viva. González Serrano niega esta condición de las naturalezas muertas, las convierte en elementos vivos. ¿Por qué? Pues porque vamos viendo que poco a poco va a ir relacionando las frutas con elementos del cuerpo humano. Ya habíamos hablado de los antropomorfismos y más adelante entramos en materia otra vez. Entonces, fíjense que la sandía no es una sandía como las que pintaba Tamayo en esta época. Es una sandía que nos invita a pensar en la corrupción de la materia, es una sandía incluso mordida. En el segundo registro tenemos elementos de la ciencia y elementos que nos relacionan simbólicamente con la niñez. Un paisaje de Lagos de Moreno, que es el lugar en donde crece el artista. Y en el tercer registro, elementos de la muerte. Por lo tanto, si relacionamos todos los registros, entonces vemos eros, erotismo, pulsión de vida, frente a pulsión de muerte. Estamos viendo dos grandes temas de la historia del arte, que se repiten mucho en la historia del arte. Y vamos a ver dos elementos que son significativos en la pintura. Fíjense en la cortina. La cortina desde el barroco es un elemento interesante que nos invita a pensar que se revela una realidad. Por lo tanto, está la intención del artista otra vez, no de hacer un cuadro decorativo, eso es evidente, sino de invitarnos a pensar en una lectura simbólica de todos los elementos que él está presentando. Nos habla precisamente del espíritu, de otra dimensión a la cual nos está invitando el pintor. Hay un tema que se va a abrir a partir de esa pintura en toda la obra de González Serrano, es otra de sus propuestas formales, y tiene que ver con la ventana dentro del cuadro en Historia del Arte. Esto se llama El cuadro dentro del cuadro, y tiene toda una historia en Historia del Arte. Y más adelante vamos a saber de qué se trata esto. Vámonos de esta pintura entendiendo, entonces, que se nos están proponiendo los elementos del mundo del deseo, del erotismo más adelante, frente a la imposibilidad. Hay otra vez una paradoja visual, eso el espectador lo lee desde el inconsciente. Como espectadores no estamos todo el tiempo conscientes de estos procesos de lectura de imagen que hacemos, pero sí sentimos, lo primero que sentimos cuando vamos a un museo y nos enfrentamos al arte, es la atmósfera que nos está permitiendo sentir lo mismo que le permitió, lo mismo que sintió el artista al realizar su obra. Desde luego los procesos del inconsciente no son discernibles, pero sí se sienten. Vámonos a ver otra pintura. Bueno, esta es una de las pinturas más reproducidas de González Serrano y más interesantes por el enigma que plantea. Hemos venido hablando de cómo él pone en escena el erotismo en el arte mexicano desde la década de los 40. Él tiene una vida activa de 17 años nada más porque muere a los 43 años de edad en 1960. Y en estos 17 años de pintor furioso, insistente, apasionado, nos va a delegar cerca de 500 obras. Y bueno, el discurso del erotismo es muy insistente. Vamos a ver cómo en esta pintura, que repite alguno de los elementos de la pintura titulada La Ventana, que vimos en un inicio, nos plantea un enigma muy claro. A estas alturas ya entendemos cómo el erotismo es el tema principal, pero vamos a ir haciendo esta lectura formal para que ustedes puedan entrar conmigo a hacer esta lectura de contenidos. Fíjense cómo el campo semántico, bueno, pues nos plantea una naturaleza muerta con un tratamiento específico que no es el habitual. Y se refiere a que la sandía está ya mordida, alguien ha caído en el deseo. Es una sandía en estado un poco de corrupción. Hay relaciones de pareja otra vez. Y sobre todo hay unos elementos que salen de la lectura tradicional. Y es esta navaja que se llama tranchete, es la ventana rota, y es la presencia de este elemento, que desde luego alguien podría decir, claro, está relacionado formalmente con los guajes que vimos en un inicio, pero que también podríamos interpretar ya a estas alturas como una abstracción del cuerpo humano, pero es una abstracción del cuerpo humano torturado, eso es evidente. Es una figura mamiforme y es una figura a todas luces fálica. Si le hacemos un acercamiento a la pintura, nos damos cuenta de eso. Y por lo tanto el enigma que se nos plantea es, está relacionado con el mundo del deseo en el primer plano y con su negación a través de otros elementos que vemos en la pintura. ¿Cuáles son? Pues la ventana rota, la presencia de esta navaja, el agua regada en la mesa, es la presencia del llanto. Por lo tanto hay elementos que nos plantean un enigma y el enigma sería, ¿se puede disfrutar del mundo de los deseos sin pagar las consecuencias? El gran tema en González Serrano va a ser el erotismo, el erotismo que va abriendo una cosa que llamamos campo semántico. El campo semántico, por ejemplo, de hospital, si yo digo hospital, el campo semántico sería jeringas, médicos, enfermeras, doctores, blanco, camas de hospital, enfermedad. Bueno, pues aplicando esta noción de campo semántico al arte, término importantísimo, concepto importantísimo de la semiología de la imagen, que es lo que hacemos aquí, nos llevaría a pensar en que si estamos hablando de erotismo en el arte, vamos a abrir el campo semántico a lo que es la relación de pareja. Y haciendo otra lectura formal de las piezas, vamos a encontrar en esta pieza claramente una relación de pareja, no es fortuito que las piezas estén enlazadas de esta manera, y vamos a encontrar otro elemento significativo, que es precisamente la sangre, la sangre simbólicamente relacionada con la sangre de Cristo, por el contexto en el que crece el autor, y porque en la historia del arte la sangre es un elemento muy presente, siempre relacionado con el cuerpo, otro de los conceptos del campo semántico de la relación de pareja, y desde luego el cuerpo. Y vamos a ver el tratamiento formal que le da los soportes. González Serrano no le da los soportes, un tratamiento tradicional para las naturalezas muertas. Fíjense que no es un mantel, no es una mesa, es un tratamiento formal específicamente relacionado con esta condición de inmaterialidad que hemos venido viendo, y bueno, ahí está la relación de pareja, la sangre, y encontramos un elemento que tiene que ver otra vez con la niñez de González Serrano, y que más adelante vamos a ir armando este discurso, que también tiene que ver con su vida. 1940 se considera el año en el que empieza su carrera profesional como pintor, llega a la Ciudad de México y vive con la familia en una casa de la Colonia San Rafael, rodeado de objetos suntuarios y de manifestaciones artísticas. González Serrano vivirá entre la riqueza y la pobreza toda su vida. En este mundo encontrará también el movimiento nacionalista que imperaba en aquellos días. Este movimiento apoyaba a los artistas que buscaban la pintura de contenido social. González Serrano, en cambio, estaba interesado en movimientos como el surrealismo y la pintura metafísica, y este interés de orden más subjetivo será lo que marcará el contenido preponderante de su obra. Se nos presenta de nuevo lo que se llama cuadro dentro del cuadro o ventana dentro del cuadro. Fíjense cómo son dos pinturas en una, y eso tiene una larga tradición en la historia del arte. Antiguamente, el cuadro dentro del cuadro le servía a los pintores de paisaje para enmarcar de dónde a dónde iban a pintar. Resulta que se salían al campo, llevaban un marquito y decían, bueno, lo que veo a través de este marquito es lo que voy a pintar de la piedrita a este árbol. Limitaba el espacio. Sin embargo, en González Serrano es un tratamiento simbólico el que le va a dar a este recurso. Fíjense en la relación de pareja, y retomo el tema, ¿no? El cuadro dentro del cuadro, lo que es afuera es adentro. Cómo todos estos paisajes inhóspitos, desérticos, infértiles, siempre van a incidir en lo que está pasando en el mundo que le toca a él en primera persona. Ahí está la relación de pareja, ahí están estas guías entrando, refiriéndose realmente a una relación de lo de afuera con lo de adentro. Y hay otros elementos que nos hablan, abundando en esta noción de campo semántico, de la relación de pareja. Fíjense en el corazón, en el corazón abierto, relacionado, obviamente, con la relación de pareja. Y fíjense en este sigurat, esta torre de los remedios, relacionada con el sigurat y con la torre de Babel. La torre de Babel tenía que ver, pues, con la comunicación, en esta cultura cristiana, que le tocó muy de cerca a González Serrano, por haber nacido en una familia de cristeros, por haber nacido en Lagos de Moreno, un ambiente extremadamente religioso. Es una pintura que con una economía de elementos nos dice un montón de cosas. Mientras más económica sea una pintura y más elocuente en términos emotivos, pues, es más artista, el artista. Fíjense en el vaso, porque el vaso contiene un corazón humano. Aquí sí, francamente, es un corazón humano. Y del corazón humano se está desplantando, o nace una orquídea. El orquídea, en términos etimológicos, está relacionado con la sexualidad masculina. La orquídea tiene que ver, o sea, desde el nombre de la flor, la orquídea, con la sexualidad. Es una autofecundación. El tratamiento del soporte, pues, otra vez, no es el habitual, como suele ser en González Serrano. Y hay la presencia de electrodos. González Serrano estuvo hospitalizado en tres ocasiones. Tenía problemas de alcoholismo. Y en esas ocasiones en que estuvo hospitalizado, uno de los tratamientos que le dieron fueron los choques eléctricos. Es una lectura muy dolorosa de la vida de González Serrano, que se relaciona con otros de sus dibujos, como cuando pinta la castañeda, cuando dibuja la castañeda, el jardín de la castañeda. Y, evidentemente, los electrodos en esta pintura podrían hablarnos de una especie de autorretrato. Es evidente que la obra de González Serrano está marcada por el sufrimiento y el dolor. No es ningún secreto que estuvo varias veces internado por sus problemas y por su mala relación con el alcohol. ¡Suscríbete al canal! Estas tres obras de González Serrano son tres maneras muy inteligentes de hacer antropomorfismos. Recuerden ustedes que el antropomorfismo es la superposición de la naturaleza humana sobre la naturaleza del objeto. Es muy común hoy en día en la publicidad y en las caricaturas. Lo que pasa es que no estamos conscientes a la hora de hacer estas lecturas de imagen. Y lo interesante es que González Serrano las hubiera hecho en la década de los 40. La primera estrategia es un antropomorfismo que tiene que ver con la idea de similitud. ¿Por qué la idea de similitud? Porque precisamente la rosa que nos propone, o sea, el tema manifiesto es una rosa, pero al mismo tiempo, ¿qué parece? Parece un caracol y al mismo tiempo está relacionado con el cuerpo femenino, ¿qué parece? Parece una vagina, ¿no? Entonces, fíjense cómo otra vez el antropomorfismo está presente y además está presente otro gran tema de la historia del arte que hemos venido viendo en González Serrano de manera insistente, que es Eros frente a Tánatos. Está Eros, vida, y Tánatos, muerte. ¿En dónde vemos la muerte? En las hojas secas. La segunda estrategia, una de las pinturas más bonitas de González Serrano, tiene que ver ya no con la noción de similitud, sino con la noción de gesto. El gesto en la historia del arte es muy interesante porque no se refiere a los gestos de los retratados, se refiere a la actitud de los objetos en la pintura. Entonces, vamos a analizar el gesto de estas flores y entonces encontramos lo pasivo femenino frente a lo activo masculino, ¿sí? De hecho, la pieza se llama fecundación. ¿Y en dónde están? Pues están en una cueva y está otra vez el cuadro dentro del cuadro. ¿Y por qué una cueva? Pues porque es un acto que se está llevando en la privacidad, en lo escondido, en la imposibilidad. En este otro dibujo vamos a ver cómo usa los colores complementarios. Cuando uno ve el colorímetro, estamos conscientes de que hay colores primarios, secundarios y que los que se contraponen en el colorímetro se llaman complementarios. Los complementarios le sirven al artista para destacarlos entre sí. Naranja y azul son complementarios en el colorímetro y por lo tanto, azul se ve más azul, naranja se ve más naranja. Eso lo sabe un pintor que sabe pintar y lo destaco porque González Serrano, una de las cualidades que tiene es precisamente el oficio, la técnica, lo bien pensada que está su pintura a pesar de la presencia del inconsciente, a pesar de que está muy interesado en la lectura de contenidos, en expresar lo propio y a fin de cuentas expresarlo de todos nosotros. También está pensando en términos de composición y en términos de color, en términos de estructura de su cuadro. Fíjense, hay tres granadas de las que llamamos chinas y un elemento un tanto discordante que es la presencia del caracol, el caracol de tierra. Fíjense en el tratamiento del caracol porque es una figura que tiene que ver con el erotismo, no solo por la manera de reproducirse de los caracoles, sino porque hay un tratamiento un tanto fálico de la figura y un tanto que recuerda también el cuerpo humano, el cuerpo humano femenino. González Serrano no tenía frecuentemente dinero para material, entonces encontramos grandes óleos, pero también a veces encontramos dibujos que son preparatorios para otras obras o dibujos con los cuales él se ayudaba para vivir. González Serrano muere el 17 de junio de 1960 en la Ciudad de México por el rumbo de la Candelaria de los Patos. Tanto su vida como su obra están marcadas por eros y por tánatos. Esta idea del erotismo, de la represión de la sexualidad será la patente, la marca, la gran propuesta de González Serrano para el arte mexicano y lo hará a través de símbolos, las flores, los frutos, los elementos de la naturaleza, tratados como ningún otro artista lo haría para el arte mexicano. Vamos a ver claramente un antropomorfismo en el árbol de atrás. Recuerden la superposición de la naturaleza humana sobre la naturaleza del objeto vinculado formalmente con el elemento del primer plano, que en este caso sería una metagoge. Una metagoge es un elemento vivo, también es un término retórico y es un elemento vivo que no está relacionado tanto con el cuerpo humano, porque podríamos decir que tiene vida de tronco. ¿Sí? Vida de tronco. Entonces, bueno, hay una relación de estos dos elementos formales, es una relación de pareja, el tronco del primer plano está retorcido, fíjense como la palabra nos habla también de las relaciones humanas, retorcido, está en un nivel más bajo, el paramento en donde está es pedregoso, que impide el tránsito, impide la relación de tránsito favorable o fácil. Y además hay otro elemento que nos habla de la comunicación, porque los cables del telégrafo están rotos y el cielo a punto de romper en tormenta. De tal manera que el cuadro en general nos está hablando de una relación difícil, difícil entre esta pareja y la atmósfera. En esta otra pintura de Manuel González Serrano, recuerden ustedes que estamos hablando de un autor nacido en Lagos de Moreno, Jalisco en 1917, muerto en la Ciudad de México en 1960. Y vamos a hablar de otra relación de pareja, que a estas alturas para ustedes es ya muy evidente. Hay un cuerpo hincado, implorando en este lado de la pintura a la derecha, y otro cuerpo aquí, que además incluye una cara, un brazo extendido con la presencia de otro cuerpo, una cara implorante, la boca abierta. Son relaciones que hacemos por procesos del ojo-mente, no es que sean evidentemente, no es la representación realista tal cual. No hay un figurativismo mimético, son interpretaciones que el ojo y la mente hacen. Y bueno, desde luego la relación entre pareja. Uno de los dos elementos está floreciendo, son corazones invertidos, que tienen relación también con el cuerpo humano masculino. Y hay la presencia, además, de esta especie de follajes, que tienen que ver también con el cuerpo humano. Y esto lo sabemos por los autorretratos de González Serrano. Se representaba a sí mismo, con el cabello y con el vello del cuerpo, de esta manera, como le está poniendo a los árboles. El ambiente es frío, el agua es fría. Recuerda estos desiertos de González Serrano, que vuelven a ser ambientes inhóspitos, infértiles. Aquí no es desértico, pero sí es un ambiente que no invita, digamos, a sumergirse en esa agua. Otra vez el rompimiento de escalas. En el primer plano, los objetos arriba son de un tamaño y abajo son de otro tamaño. Lo pedregoso se lee también simbólicamente. Vamos a ver en la última pintura, la que cierra la sala, cómo elementos de la niñez vuelven a ser aparición, como las canicas y la galleta. La galleta, él vivió siempre con su nana. A pesar de que se casa dos veces, en la década de los 40, no tiene hijos. Y la nana, Atanasia Herrera de Manrique, fue siempre una figura importantísima en su vida, sustituto materno. Y ella cocinaba muy bien las recetas en la familia, las recetas de la señora Atanasia, de la famosa tata, pues son todavía tema cotidiano de plática en la familia del pintor. Y ahí están, ¿no? Está la galleta, los elementos de la niñez. En este caso, volvemos al tema del cuadro dentro del cuadro. Y este tratamiento, desde la primera escena, viendo lo que fue. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué no volver? ¿O por qué el sufrimiento o la nostalgia de ver el pasado como la imposibilidad? Ahí están los temas católicos a los que era afecto a su familia. Y está la hacienda a la que su madre ayudó con dinero a restaurar junto a la iglesia, también para la cual dio dinero la madre, ¿no? La hacienda de la madre junto a la iglesia. Son elementos muy importantes en la vida del pintor, de tal manera que leemos esta pintura como una pintura, pues, muy relacionada con lo biográfico. Y siendo la paloma, desde luego, el símbolo del espíritu. Y no solo del espíritu, sino del espíritu santo en la cultura católica, en la cual le toca a González Serrano formarse. Con esto terminamos la lectura de la exposición de González Serrano, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.